He decidido abrir una nueva sección en el canal. Iba a grabar un vídeo y en el vídeo quería hablar un poquito sobre cómo entiendo yo la magia y qué diferencias tengo yo sobre otros magos. Porque fijándome en la magia que hacen diferentes magos que a mí me gustan, me he dado cuenta de que yo tengo una visión un poco diferente a la que pueden tener otros magos y que para mí la magia es algo diferente a lo que mucha gente ve o lo que mucha gente cree que es. No digo que mi opinión sea la mejor ni nada, sino que simplemente creo que es diferente y creo que está bien que vosotros que veis mis vídeos sepáis un poco por qué los hago y qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo tengo detrás de cada uno de esos vídeos. Y en principio lo quería meter todo en un vídeo explicándolo, pero me he dado cuenta de que lo que era todo un poquito enmarbellado, un poquito raro. Entonces he decidido abrir una nueva sección. No sé si durará mucho tiempo o poco, durará lo que tenga que durar hasta que termine un poco de hablar de las cosas que yo tengo que hablar. Y es una sección que yo iré subiendo todos los últimos fines de semana del mes. Como ya os he dicho, hoy quiero hablar sobre cómo entiendo yo la magia y es que para mí la magia hay que empezar diciendo que para mí la magia es algo. Y como cualquier otra disciplina artística, yo entiendo la magia como una forma de expresión, una forma en la que yo no puedo expresar. Entonces yo creo que la mayoría de magos cuando buscan un juego de magia o cuando intentan crear magia, en lo que están pensando siempre es en ese asombro final, no en ese momento final en el que toda la gente se queda como ¡wow! Yo tengo una visión bastante diferente de lo que es la magia. Para mí la magia es una forma de expresión, una forma de algo que a mí me está pasando, que yo estoy pensando o una idea que yo tengo en la cabeza, poderla expresar de una forma artística mediante algo tan simple como una baraja de cartas. Y esto cambia un poco con respecto al resto de magos, como digo, y es lo que hace un poco también que cambie mi forma de crear juegos. Porque yo cuando creo un juego, no creo un juego pensando simplemente en todas las técnicas como consigo crear un mayor respecto a un espectador. Sino que muchas veces yo lo primero que creo es la historia. Yo empiezo teniendo un concepto, una idea o una historia y luego a partir de ahí voy creando juegos que me ayudan a transmitir esa idea. Esto lo hago no solo para los juegos, sino que también lo hago cuando subo mis vídeos. Y es que probablemente muchos de vosotros cuando veis un vídeo mío penséis que es un juego o penséis que son cosas que simplemente pues le pongo una música bonita o cuatro pulgadas con las cartas y ya está. Pero normalmente cada uno de esos vídeos tiene bastante más de fondo y tiene bastante más de ideas y cada detalle que pongo en cada vídeo está más cuidado de lo que puede parecer al principio. Porque normalmente en cada vídeo yo tengo una idea y un mensaje que transmitir. Entonces yo no hago el vídeo simplemente porque me ha gustado esa canción o porque me parece que queda bonita con lo que estoy haciendo con las cartas. Sino que hago ese vídeo en ese momento porque quiero transmitir algo y para eso utilizo las cartas. Sé que muchas veces la gente ve simplemente el vídeo y no se percata de estas cosas porque es imposible, son cosas que al final se quedan para mí. Y en la mayoría de los vídeos tampoco los quiero explicar porque son cosas que ya digo son muy personales y son para mí. Pero sí que quería explicar un poco también para que entenderíais que muchas veces yo cuando hago vídeos no los hago simplemente porque quedan bonitos, sino que tienen un mensaje. Y lo que yo entiendo con ellos también es que a esa otra persona le llegue algún mensaje. No tiene por qué ser el mismo vídeo que yo envío, puede ser por cierto otro mensaje. En resumen lo que quiero decir es que la mayor diferencia que tiene mi magia con la de muchos otros magos es que yo con la magia lo que busco es transmitir algo, transmitir algo, una idea, una emoción. Y creo que ese es un punto importante de partida. No consigo en todos mis juegos transmitir o no consigo en todos mis juegos generar esa emoción que yo quiero pero sí que mi idea y el camino en el que yo quiero seguir trabajando es ese. Es decir, a mí lo que me ha gustado un juego de magia no es solo que esté bien ejecutado o que esté bien técnicamente o que el mago sea bueno o malo. Muchas veces lo que más me llega de ese truco es que me está contando una historia o me está transmitiendo algo. Y eso es lo que yo intento también hacer con mi magia. Y esto es todo lo que yo os quería contar hoy de lo que es mi magia. El mes que viene subiré otro cachito hablando sobre algunas de las cosas que tiene mi magia y sobre todo porque aparte de para la gente que lo vea, porque a mí por ejemplo este tipo de vídeos son un formato de vídeo que me gusta mucho ver, un formato más personal en el que se conoce más por qué se hacen las cosas. También lo hago para mí para ordenarme yo mis propias ideas porque bueno, yo al final acabo de empezar en magia no llevo mucho tiempo y me viene muy bien tener algo que me haga reflexionar sobre mi magia y sobre a qué puntos quiero yo darle más importancia dentro de mi magia. Me gustaría que me comentaréis también en este vídeo qué os ha parecido porque a veces es muy difícil decidir si no ese feedback y saber qué es lo que está apareciendo en estos vídeos y como este es un vídeo que quiero subir una vez al mes, me gustaría saber si os está gustando, si os parece buena idea o qué es lo que os parece. Y nada, eso es todo. Por otra parte quería decir una última cosa, es que a partir de ahora los vídeos no los voy a subir los viernes, sino que los quiero subir entre el viernes y el domingo. No sé muy bien cuándo, intentaré fijar otra fecha cuando pueda porque me estoy dando cuenta que muchas veces ando bastante apuro para llegar a a terminar el vídeo el viernes y también muchas veces aprovecho el fin de semana para poder grabar diferentes paisajes que me gustan más y es bastante complicado llevar un vídeo de una semana por delante muchas veces porque no tengo tiempo o tengo el vídeo anterior todavía que acabar. ¡Gracias!